Él sabe que hay un planeta con vida, que ha generado vida inteligente, que ha generado una civilización, que es el planeta Tierra. Pero él partía que en los otros ocho planetas, en realidad somos once planetas, falta descubrir once planetas. No, ya están descubriendo el décimo y en un décimo ya lo descubrieron. Falta descubrir el doce. May le quiero hacer una pregunta. Sí, 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 espera un poquito. Entonces, déjame terminar el concepto, por favor. Son estas terrestres, porque es fuera de los terrestres, más allá de los terrestres, más allá de nuestra cultura y nuestra ciencia. Pone a la ciencia también, como lo dijo Rafael López Guerrero. ¿Por qué dice que están piloteados por navegadores? Naves de navegadores pilotadas o dirigidas, porque a veces hay unos que son tipo... ¿Y cómo sabe que hay algo, que hay entidades? El tercer tipo, el Joseph Alcánez. ¿Viste qué decía ahí Silvia? Sí, sí, sí. El encuentro cercano del tercer tipo. El tercer tipo, claro. Justamente yo le quería preguntar esto. Dale mano, ya hay más. ¿Qué ha pasado desde aquellos momentos, desde las primeras observaciones, identificaciones de los objetos hasta ahora? Claro, el doctor Alcánez, estamos hablando del doctor Joseph Allen Alcánez, además de un amigo personal que tuvimos en tantos congresos, que él era presidente de honor y yo era presidente ejecutivo, entonces de repente él era presidente ejecutivo, yo era vicepresidente. Este, amiguísimo, hizo un encuentro cercano al primer tipo, que es el hombre observando un objeto que pasa en el espacio. Sí. Objeto, o encuentro cercano al segundo tipo, es cuando ese objeto baja y deja evidencias extraterrestres en el suelo planetario. Hay más de mil evidencias, que lo sabe perfectamente López Herrero. Y además, y también encuentro cercano al tercer tipo, que lo popularizó Steven Spielberg, la película de año 78, que fue hecho, el argumento fue con el doctor Heine. ¿Y de qué se trata esto? Es cuando baja la nave y sale el piloto. Hemos hecho un estudio de la tipología de seres extraterrestres, allá por la década del 70, doctor Heine, doctor Jacques Vallée, doctor Ray Stanford, doctor Walter Buehler, y yo, por lo de Argentina, éramos cinco investigadores, y los informes de contactos del tercer tipo, después te voy a hablar de la planificación SERPA, que es lo más moderno, empezamos a encontrar la tipología de seres extraterrestres y son todos humanoides. Son humanos que tienen muy parecido, pueden caminar por la peatonal Florida o por Manhattan. ¿Y no te das cuenta? No te das cuenta. Son iguales que nosotros. Lo que son los enanitos verdes y las cosas raras, con las redes de la ciencia ficción.